Bueno, que sigue ahí con nosotros. Me acompaña ahora Alfred Santamaría, candidato Distrito 10 de la Comisión de Miami-Dade. Para poner esto en perspectiva, el titular es Javier Souto, lleva 25 años de una forma continua con mi comisionado de ese distrito. Y actualmente hay cuatro candidatos que tratan de reemplazarlo, José Garrido, Roberto Suárez Jr., Julio Sánchez y Alfred, que es el invitado de esta noche aquí en el programa, de nuevo Distrito 10 de Miami-Dade, que incluye partes de Westchester, Fontainebleau, ahí tienen el mapa, Kendall, también la elección para más detalles será el 28 de agosto. Santamaría aspiró a la alcaldía de Miami-Dade y estuvo aquí inclusive en este programa anteriormente en un debate, es colombiano, barranquillero. Llegó a Estados Unidos con 11 años, estudió ciencias políticas en FIU, tiene un MBA en negocios de Nova University. Y vamos a hablar un poquito de sus propuestas de campaña. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Félix. Al contrario, crear incentivos para atraer compañías al condado, modernizar aeropuerto, puerto marítimo, zonas francas, apoyar a las pequeñas empresas, expansión del Metro Mover, detectores de metales en las entradas de las instituciones educativas y desarrollar un programa de alquiler accesible, fortalecer la relación entre la policía y el vecindario. Primero, decía que estuviste aquí primero como candidato a la alcaldía de Miami-Dade, ahora comisión también Miami-Dade Distrito 10. ¿Por qué te lanzas? Me lanzo porque estoy preocupadísimo por lo que está pasando en la comunidad. Mis mismas preocupaciones del 2016 son las mismas que existen en el 2018. Mi generación es quizás la que más se está afectando. Me duele todos los días, Félix, que veo cómo jóvenes de mi edad se van de Miami porque tenemos las rentas más altas, somos los que más toles pagamos. Qué bueno que mencionas el tema de la renta, porque vamos a hablar de varios temas. Pero normalmente casi todos los políticos que pasan por aquí se sientan ahí en esa silla. Me hablan de affordable housing, vivienda accesible para personas de bajos recursos. Y ahora también hay un nuevo término que no está todavía muy bien definido que es, que significa exactamente que es el workforce housing, que es vivienda para trabajadores y que trata, lo cual me parece muy bien, de poder conseguir que muchos de esos trabajadores del condado o de la ciudad puedan vivir en el centro urbano y no tenerse que ir a vivir afuera. Ahora, tú hablas de alquileres accesibles. Poca gente habla de eso. ¿Y cómo se hace? Bueno, yo he escuchado mil propuestas para viviendas, pero no termina de ocurrir nada, igual que el tema del transporte, que ahorita hablaremos de eso. Por siempre de venta, por eso me llama la atención lo del alquiler. Sí, exacto. Yo propongo algo que se pueda hacer muy rápido. Nosotros utilizaremos las tierras del condado Miami-Dade County, que tenemos suficientes tierras, y le pedimos a un constructor del sector privado que construya sobre nuestras tierras, con la única condición de que alquile a jóvenes y familias que lo requieran hasta cinco años, pagando el 30, 40% de lo que costaría ese mismo apartamento, ya sea de una a tres habitaciones, en el sector privado. El plan es hacer 100 mil de estas unidades. Entonces, dijiste que eso sería con terrenos del condado y recibiría subsidios también, aparte de... No, 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 porque lo que pasa es que el programa de subsidios no funciona y hay 32 mil personas en lista de espera. Es decir, ese programa de subsidio del gobierno federal y estatal. Dejemos ese programa a un lado. Los comisionados, 13 comisionados, tenemos la autoridad para utilizar nuestras tierras y pedirle a los constructores que construyan, con la condición, que la alquilen a familias y a jóvenes que lo requieran. De esta forma, he hecho una proyección que si ponemos 100 mil de estas unidades en el mercado, podemos ayudar no solamente... ¿Y hay tanto terreno disponible? Miami-Dade County tiene mucho terreno hacia el oeste y en otras áreas, digamos, deprimidas. Tenemos muchos espacios donde simplemente tenemos basura almacenada o carros almacenados. Hay bastantes estudios, inclusive se puede evaluar las áreas donde están los trailers, que están en pésimas condiciones. La renta de Miami, y la gente que ve este programa lo sabe, es la más alta en todo el estado de la Florida. Los programas del gobierno federal y estatal no dan abasto. Las familias aquí, el 50% de las familias, se gastan la mitad de su salario solo en pagar renta. Entonces, frente a esa problemática tan profunda, Félix, necesitamos soluciones concretas. Y el alquiler, bajo este esquema que te presento, es la mejor opción. Los developers con los que le he presentado esta opción me dicen, me parece interesantísimo, nos encantaría participar. Obviamente se abre la licitación pública. También se afecta el principio número uno de economía, oferta y demanda. Si ponemos 100 mil de estas unidades en el mercado, obligamos indirectamente al mercado a bajar los costos. Hay otra serie de temas fundamentales nacionalmente, pero que afectan aquí en el sur de la Florida, como por ejemplo, seguridad. El tema de la seguridad, y para mí algo preocupante, y que no veo la solución, no veo una respuesta efectiva. Se habla mucho, salen los políticos, dicen los opiáceos, están acabando con la juventud, pero no veo realmente un programa preventivo eficaz. Félix, por eso persisto en lanzarme. La solución me parece que está en la juventud. El contrincante contra el que yo me enfrento tiene 80 años de edad y 25 años en esa silla y más de 40 años en el poder. No veo soluciones. Estoy harto, estoy cansado y por eso quiero un cambio. Con respecto a la seguridad, propongo, simplifiquemos la situación. Coloquemos en los planteles escolares una entrada con un detector de metal. Esto no va a solucionar el problema en su totalidad, pero va a minimizar las posibilidades que entren a planteles escolares metralladoras. ¿Estás a favor de que se armen a los maestros? No, no, pero sí colocar una sola entrada, detector de metal, y también propongo que ese programa que se hace una vez al año, en donde se motivan a los jóvenes entre 15 y 25 años, devolver sus armas sin preguntas, se hagan todos los meses, y también propongo que se haga desde la comisión externamente, programas para atender a jóvenes que se sienten solos o que tienen rabia o que han sido víctimas de ULI. Hoy por hoy existe ese programa dentro de los colegios, pero los jóvenes no van porque les da miedo ser víctimas de ULI por ir a buscar esa asistencia. Hay que poner esas oficinas afuera. Yo entiendo que el tema escolar, quizás algunos dirán, eso le pertenece al school board. No, eso nos pertenece a todos, porque no queremos que nuestros hijos sigan siendo víctimas de esto. Y como comisionado voy a liderar. Rápidamente, inmigración es un tema que va de la mano con nuestra comunidad. Tú eres colombiano, lo mencionaba anteriormente, llegaste aquí a los 11 años, y conoces muy bien el tema de la inmigración. Vemos que hay distintos cambios de postura con lo que ha sido la inmigración aquí en el sur de la Florida. ¿Cuál es su postura? Bueno, desde la comisión yo propongo una licencia, como han hecho otros estados, para los indocumentados, de tal forma que no sigan manejando sin ningún tipo de seguro, por una parte. Y aunque ese es un tema federal y yo voy a estar desde la comisión, yo voy a abogar para que nuestro presidente, demócratas y republicanos, hagan una reforma migratoria comprensiva. Ya es momento. Yo voy a poner presión frente a eso, porque lo mejor que le puede pasar a este país es que le dé una oportunidad a entre 11 y 15 millones de personas que lo que quieren es pagar impuestos, aprender inglés, luchar por el sueño americano. Muchos de ellos tienen sus hijos. Ya basta ya más de esa politiquería, burocracia, es hora de una reforma migratoria. Alfred, tengo que irme a la pausa. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa. Te deseamos lo mejor. 28 de agosto es la elección. Miami-Dade, Distrito 10, Alfred Santamaría. La pausa, regresamos. Gracias. Gracias.